Hola, saludo especial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora Suben las tensiones entre China y Taiwán En las últimas horas, el ejército de liberación de la República Popular de China fue expuesto por las autoridades de la isla Que ven como una provocación el envío de aviones a las zonas de identificación aérea Todo indica que fue un gran grupo de aviones que habría estado sobrevolando esta zona, la que hablamos La zona de identificación y Taiwán sentó su voz de protesta al respecto La empresa una enfática insatisfacción y una oposición firme a estos actos de Estados Unidos El gobierno de China ha extendido una queja solemne a la representación del gobierno de Estados Unidos Exhortamos a los políticos involucrados a adherirse firmemente al principio de una sola China Y a los tres comunicados conjuntos firmados entre los dos países Se debe detener cualquier forma de contacto oficial con Taiwán inmediatamente Y detener el envío de señales erróneas a los separatistas en la isla Recordemos que en estos momentos la China está realizando ejercicios militares cerca de la isla Luego del inconformismo que dejó la visita del gobierno norteamericano a los países aliados en Asia Y del anuncio por parte de Joe Biden de defender militarmente a la isla en el caso de la reunificación de la isla por la fuerza Palabras que enfurecieron a las autoridades de Pekín que en las últimas horas lanzaron duras advertencias a Estados Unidos Para que pare sus mensajes que catagló a China como erróneos a las autoridades de Taiwán Aunque el tono de Biden de ofrecer apoyo militar a la isla fue desafiante para China La Casa Blanca luego corrigió y expresó que no era la primera vez que Joe Biden se expresaba de esa forma a sus homólogos Y no le dieron mucha trascendencia al asunto Mentiras flagrantes y hechos distorsionados La base para atacar a China es precisamente lo que Estados Unidos está haciendo hoy Para decirlo sin rodeos El llamado orden internacional basado en reglas defendido por los Estados Unidos Es un orden internacional basado en las reglas estadounidenses Un orden hegemónico que utiliza leyes y reglamentos nacionales para dominar el mundo En las últimas horas China denuncia que Washington se ha convertido en una fuente de inestabilidad Y un obstáculo para la paz mundial Es así como se vivió un nuevo rifirrafe verbal entre China y Estados Unidos Que esto parece que no tuviera fin El gigante asiático volvió a arremeter en un discurso de política exterior del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, quien ha catalogado a Pekín como el desafío más serio a la orden internacional Para China se tratarían de mentiras flagrantes y de hechos distorsionados En este sentido, Wang Yi, el mismo canciller chino que ha acusado a Estados Unidos De llevar a cabo una campaña de desprestigio contra Pekín Afirmó que Washington se ha convertido en una fuente de inestabilidad Y un obstáculo para la paz mundial Y es justamente lo contrario a la opinión que China tiene de sí misma Pekín asegura que en las últimas siete décadas nunca ha lanzado una guerra Sino que siempre ha abogado por resolver los conflictos a través del diálogo Una de las diferencias entre China y Estados Unidos es sobre Taiwán Territorio que Pekín considera suyo y pide respetar el principio de una sola China Además, acusa a Estados Unidos de enviar mensajes para envalentonar a los independentistas Conduciendo una situación peligrosa Incluso, el presidente Joe Biden aseguró que hace una semana Que intervendría militarmente para defender a Taiwán Si China estaba intentando tomarlo por la fuerza Música